hola la versión francesa de nuestro pisto siempre ha tenido más glamour la verdad es que para una ocasión especial es una super guarnición aunque añadiendo bacon o mozzarella o parmesano puede ser un plato principal perfectamente vamos a ello sartén al fuego un buen chorro de aceite de oliva y cuando está caliente añadimos una cebolla picada un pimiento rojo pequeño también picado un par de zanahorias como veis también picadas y cuatro dientes de ajo laminados salpimentamos removemos y dejamos pochar cuando la verdura está tierna añadimos los tomates rallados si tenéis prisa pues añadís tomate frito que acabaréis mucho antes y vamos a aromatizar con un par de hojas de laurel un ramillete de romero y una cucharada de orégano removemos bien si veis que queda muy ácido podéis poner un pelín de azúcar y también estaría bien corregir de sal y eso lo vamos a dejar hasta que el tomate esté listo unos 20 minutos mientras vamos a laminar el calabacín la berenjena y el tomate lo ideal es que fueran de diámetros similares pero es bastante difícil y las láminas deben ser eso sí pues más o menos iguales de unos 2 milímetros 3 milímetros aproximadamente si la mina es mucho antes la berenjena se va a oxidar así que mejor esperada al final bien cuando el tomate está listo retiramos el laurel y el romero y lo trituramos le podéis pasar la batidora yo voy a utilizar el pasapurés y ahora lo podríais volcar en la misma sartén o en cualquier recipiente para horno y ahora añadimos las láminas de tomate berenjena y calabacín en espiral y siguiendo siempre el mismo orden podéis presionar un poco para que ocupe toda la superficie del recipiente y rematamos con un chorrito de aceite un pellizco de sal pimienta unos ajos bien picados y para acabar un poco de perejil también bien picado lo metemos en el horno está precalentado a 200 grados y lo dejamos media horita cubierto y un cuarto de hora sin cubrir también lo podéis hacer a fuego lento a unos 150 grados pero entonces os llevará un par de horas lo mejor es que vayáis vigilando porque cada horno es un mundo esta es una buena guarnición para cuando ya estás usando el horno por ejemplo tienes un pollo al horno y aprovechas el calor para meter también la guarnición y esto ya está fijaos qué pintaza bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego i 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